Hola, ¿qué tal Sole? ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo estás Diego? Bien, todo bien. Bueno, primero que nada pedirte disculpas, creo que te interrumpimos uno de los juegos, pero como te encontramos acá cerquita, como estamos en vivo no podíamos dejar de venir. ¿Cómo sucede el resto del día hoy para la Fundación? No, bueno, es el torneo hoy y mañana, así que nada, esperando que llegue la mayor cantidad de gente a jugar y bueno, que disfruten de dos días de golf. Explicanos, ¿por qué parte vas de tu juego de hoy? Para la gente que no entiende mucho de golf, ¿cuánto falta? ¿Cuánto va? Vamos por la mitad, recién hicimos nueve hoyos, así que nos faltan los otros nueve, los segundos nueve. Bien, bueno, contame qué es esto de que vas a recibir una nena, ¿cómo te sentís con eso? Bien, la verdad que muy contentos, hasta el lunes no sabíamos porque en India no hicimos ecografías y bueno, por ley no te dicen el sexo, entonces estábamos esperando llegar a Uruguay para saber, así que bueno, el lunes nos enteramos, así que la verdad que muy contentos. ¿Esperaban la nena? Porque ya teniendo a Martín, capaz que generalmente siempre quieren a la pareja, ¿no? No, la verdad que no sabíamos, ¿no? Obviamente que por un lado sí, uno quiere a la nena, ¿no? Pero por el otro, siendo tan cerca de Martín, también hubiera sido lindo un nene, pero no, digo, la verdad que en ese sentido estábamos esperando para saber el sexo y bueno, obviamente que si hubiera sido un varón hubiéramos estado muy contentos también. Claro. Dicen que las nenas son muy del padre, que los varones son de la madre y las nenas son del padre. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Cómo te sentís que vas a ser papá de una nena? No, la verdad que no tengo ni idea, no sé, digo, la verdad que disfrutando ahora Martín y que ya está por cumplir 11 meses y bueno, no sé, la verdad que cuando llegue el momento, lo gracioso es que la fecha de parto es el día de mi cumpleaños, así que bueno, veremos si llega antes o después o el mismo día, pero veremos a ver si sea. Doble festejo sería entonces, Diego. ¿Ya tienen nombre? No, todavía no, bueno, como te digo, el lunes y bueno, ahora estamos empezando a ver, así que veremos ahí. Muy bien, Diego. Bueno, no sé si le quieren hacer alguna pregunta de piso antes. Dale, cómo no, por supuesto. Bueno, con respecto a Peñarol. Tenemos sobre todo, claro, conocer el futuro, el futuro. No, no, tranquilo, sí, he hablado con Juan Pedro ayer, justo me llamó de tardecita y bueno, también con Leo y varios, de gente de ahí, de llegada a Peñarol y bueno, obviamente me manifestaron las ganas de ellos de que quisieran que volviera a Peñarol, pero bueno, la verdad que es una decisión, la verdad que en mi cabeza no, en ningún momento se me pasó la idea de regresar. Sí, disfruté del año que estuve, de salir campeón y la verdad que es una situación difícil porque vengo con otra cabeza. Como te digo, no sé, por ahora no tengo ninguna oferta concreta ni nada, así que la verdad que es complicado, ¿no? Obviamente que uno tiene ganas de jugar y uno es hincha, pero bueno, después de haber tomado la decisión de irme, como se dio el haber salido campeón, no sería fácil tomar la decisión de volver, así que en ese sentido no es fácil, ¿no? Bien, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta antes de que Diego continúe con sus juegos? Claro, agradecerle mucho la posibilidad de establecer este contacto con él, pero más allá de este sondeo que hizo Juan Pedro, ¿no? Obviamente, trascendió que hubo ofertas de Barcelona, de Ecuador, por ejemplo. ¿Qué tiene ganas de hacer? ¿Dónde tiene ganas de seguir jugando Diego Forlán, Yany? Diego, trascendió que recibiste ofertas de Barcelona, de Ecuador y la pregunta es, ¿dónde tenés ganas vos realmente de continuar jugando? Si ya tenés una idea. No, no, lo de Ecuador sí, sí, fue una oferta, sí, pero me invitaron a la ceremonia de aniversario, que es la fiesta amarilla, y eso es el 27 de enero, y bueno, estaría viajando ahí en esos días para jugar un solo partido, no es una oferta como para jugar en el club, y bueno, formar parte de la fiesta de ese día, el aniversario del club, y bueno, después de ahí, no sé, la verdad que no tengo ni idea, ¿no? No, no ofertas concretas, pero sí, obviamente llegaron cosas, y bueno, nada, por ahora que me motive, ¿no? Y nada, analizando, y bueno, disfrutando un poco de las vacaciones, porque la verdad que los cuatro meses, más el semestre anterior con Peñarol, y eso fue un año bastante exigente, y mismo allá en India, por más que fue espectacular la experiencia, el hecho de vivir en el hotel cuatro meses, fue algo muy intenso, donde por ahora estoy descansando y tratando de estar disfrutando con la familia, así que la verdad que, si te tendría que decir dónde, no tengo ni idea, ¿no? Esperando a ver que llegue, si llegue alguna buena oferta o no, y si no, lo bueno es, digo, que eso es lo que, por eso uno está tranquilo, es el hecho de que hay grandes posibilidades de que vuelva a India, que es por septiembre, octubre, entonces ellos quieren que vuelva, así que bueno, esa es una de las situaciones más concretas. Diego, muchísimas gracias. Pará, 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 un minutito más, no, un minutito más, ¿cierra definitivamente la posibilidad de jugar en Peñarol? ¿Cierra definitivamente? O sea, ¿no hay cero chance ese entonces? Bien, me preguntan si cerrás definitivamente la posibilidad de volver, si hay cero chance de volver a Peñarol en tu mente, o hay una pequeña ventana que más a futuro puede ser que lo evalúe. No, la ventana es lo que uno tiene ganas de jugar y seguir jugando después, pero es complicado, no, es muy difícil. Diego, muchas gracias. Ahora sí, compañeros, entonces le permitimos seguir jugando y seguir con su mañana, que la interrumpimos y muy amablemente nos recibió. Gracias, Diego. Gracias. 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 Gracias.